Al aparecer nuestra Virgen, las aguas de Guanare respondecieron de gozo, hermosas como arco iris. Alianza nuestra de paz, del cielo vino a los cristianos, estrella de la mañana, llamando a todos sus hijos. Nos manda así a los blancos, pidiendo el santo bautismo, quien presta entrar en el cielo por el perdón de Dios. Oh Madre de los humildes, Señora de nuestra patria, Amiga de los que lloran, Refugio de los caídos, Patrona de veneno.